Gratinado de atún Exquisita receta gratinada de atún para engreir a la familia. Precalentamos el horno a 175 grados centígrados por 5 minutos. En un bol colocamos la cebolla picada en cuadraditos. Luego el contenido de nuestra lata de sólido de atún florida sin aceite. Ahora el queso mozzarella y la mayonesa. Mezclamos bien los ingredientes de esta preparación. Preparamos nuestros gratinados de atún sobre unas rebanadas de pan. Vertemos con cuidado nuestra mezcla de atún florida y rallamos un poco de queso mozzarella encima. Colocamos nuestra merienda en una bandeja de horno y dejamos hornear durante 10 minutos. Servimos caliente y podemos acompañar con una hoja de lechuga y tomate. Puedes acompañar esta preparación con un rico refresco de chicha morada. Puedes encontrar los ingredientes utilizados en esta receta entrando a www.florida.pe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!